Conforme a la votación, queda removida de su cargo de Fiscal General de la República, la señora Luisa Ortega Díaz. La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, fue removida de su cargo el sábado por la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro. Ortega será sometida a juicio por supuestas irregularidades, así lo anunció el Tribunal Supremo de Justicia, que también la suspendió de funciones. Más temprano, la jefa del Ministerio Público denunció que militares de la Guardia Nacional le impidieron entrar a su despacho. El atropello que se está viviendo en Venezuela, la represión, no solamente que están deteniendo arbitrariamente a las personas, no solamente que las procesan por justicia militar, sino que ahora no dejan entrar a la Fiscal General a la sede principal. La chavista de 59 años será reemplazada provisionalmente por el defensor del pueblo, de línea chavista Tarek William Saab. La funcionaria atribuyó la ofensiva en su contra a un intento por esconder la corrupción y las violaciones de derechos humanos en las protestas opositoras que han dejado más de 120 muertos. Atacaban con los escudos y vinieron luchando al frente de lograr la conquista de los derechos humanos y lograr el rescate de la libertad. Este país se perdió la libertad. Ortega se rebeló en contra del presidente Nicolás Maduro y lo acuso de tener una ambición dictatorial. En tanto, la Asamblea Constituyente anunció que sesionará por un periodo de hasta dos años. De abarcar todo el periodo iría más allá del mandato de Maduro, que concluirá en enero de 2019.